Reacción química ¿Qué es una reacción química? Como profesor de escuela, los últimos de que la reacción química son cambios que suceden en una célula. Pero, ¿qué es lo más importante? En este caso, Cuando mu shocks la piedra, ¿qué ha sucedido? En este caso, estamos transformando los papeles en aseos. Esta es una reacción química. ¡Suscríbete al canal! Así que podemos decir que esta es una transformación. Transformas un objeto en otro. En este proceso, moléculas que reaccionan y hacen parte. Estas son llamadas reacciones. Las moléculas que son el resultado de estas transformaciones son llamadas productos. En este ejemplo, puedes ver que con dos moléculas, puedes crear una compleja. Este proceso es un anabolismo. En este caso, el material está siendo sintético o pintado. ¡Suscríbete al canal! 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 Contrario a las razones de anabolismo, la energía que ha esticado a través de la sustancia y ha hecho una otra compleja, se libera. Un ejemplo claro es la respiración de la célula. En este proceso, la glucosa y el oxígeno se transforman en el diáxido de carbono y el agua, liberando energía. Somos Nathalie Gallitlerman y Lara Irina Olmos-Berman de la escuela de segundo año. Queremos agradecerles a Sebastián Friedman, Cintia Plotky, Shirley Cohen, nuestra biología profesora Lucy y nuestra familia. Suscríbete al canal de la gente.